Valeria, bueno desde ya muchas gracias por abriendo las puertas, hoy el motivo y la nota se va a basar en tu mascota, en Joy. Primero contanos cómo llegó a tu vida. Joy y Shapira, porque él ya es una figura pública, tiene su propio Facebook, llegó a mi vida porque yo me encapriché con que quería un perro. En realidad toda mi vida quise un perro, no tenía desde que era muy pequeña, porque nunca estaban dadas las circunstancias. Una vez que medianamente me asenté acá en Buenos Aires, dije voy a comprar un perro. Primer error. Lo googleé, busqué, como que busco un par de zapatillas, fui un criadero, compré a Joy y ahí empezaron los problemas y los aprendizajes. Joy casi no caminaba, ya de chiquito, rengueaba, era un perro muy, demasiado tranquilo para ser un cachorro y después de millones de visitas al veterinario detectaron que tenía displasia al peor grado. Lo tuve que operar dos veces, lo operó el doctor Gerosa, un mega veterinario, un genio y bueno, logramos que camine. Y te cuento todo esto porque él fue el que me introdujo al mundo del proteccionismo y al mundo de la defensa de los animales y al si podés adoptar para qué comprar, ¿no? Qué cambio, ¿no? Llegó una mascota a tu vida y te dio toda una visión distinta de la sociedad que convivimos, ¿no? Llegó una mascota con, fíjate, ¿no? Qué loco, ¿no? Llegó una mascota que yo compré para ir a caminar, para pasar la bomba y en realidad lo que vino a enseñarme fue sobre el amor incondicional, sobre la lealtad y fundamentalmente sobre la resiliencia. Yo hice un perro que no caminaba y que camina, que cumplió nueve años, que con su andar torcido, yo le dediqué una carta, entre otros escritos, pero que con su andar torcido me enseñó que uno puede superar cualquier dificultad. Este perro me ha traído enormes alegrías y me ha acompañado en momentos también muy complejos, pero bueno, puedo contarte infinidad de anécdotas. O sea, hemos recorrido prácticamente el país con él porque hubo momentos donde él estaba mal o enfermo o algo y yo, si tenía que hacer una presentación, lo llevaba a un hotel. O sea, no viajaba sin él. Sí, 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 era como condición. Y sí, sí, si voy, voy con él. Este hotel es, este, ahora está de moda pet friendly, pero yo me he ido a grandes cadenas de hoteles con la bestia esta de 40 kilos. Sí, hemos pasado muchas cosas. Y en qué momento crees, más allá de las intervenciones quirúrgicas que contabas, después hay un postoperatorio, imagino en qué momento crees que él se le empezó a dar esto de poder caminar, más allá de la medicina, digo, en el día a día, en la convivencia, en la crianza. Él, bueno, él es un perro que además del amor, es un perro con el que he experimentado todo tipo de medicinas alternativas. Sí. Yo hice hace acupuntura semanalmente, todos sus videos para el que diga cómo le hace la acupuntura a un perro, está todo filmado en el Facebook de él. Sí. Yo hice hace acupuntura, hace muchísimos años que le hago homeopatía también, así que, y por supuesto va el veterinario común. Yo creo que este perro lo han sacado adelante las terapias alternativas, ¿no? Qué importante, ¿no? Decías. Ahí está haciendo su circo porque no soporta no ser protagonista. Ahí está, dormido y todo. Dormido y todo, el tipo necesita hacer su circo. Así funciona todo en esta casa. Fíjate que en silencio el protagónico siempre lo tiene él. Sí, sí, sí. Bueno, ha construido inclusive una, como decimos, una identidad en Facebook con una cantidad de seguidores tremenda, ¿no? Esto nació, me hacía acordar una amiga porque fue hace años que alguien me dijo al final en este barrio conocen más al perro que a vos. ¿Por qué no le haces un Facebook? Y empecé para jorobar y en realidad terminé dándole una utilidad increíble que es búsqueda de perros perdidos, necesidades de los refugios y, o sea, todo lo que se necesite, un perro que a ella queda en adopción, todo eso va a parar ahí. Entonces, bueno, este caballerito ya casi tiene 10.000 fans que son animalistas y el ceñuelo son los videos de él donde hace las mil y una, se mete en los restaurantes a pedir morfi, o sea, vos ya lo viste actuar, o sea, tiene ciertas características humanas. Qué bueno esto, ¿no? También te iba a decir qué actividades son las preferidas de él, en qué es más pícaro, cómo vive día a día también acá adentro. Este tipo es un gran manipulador, es un manipulador, o sea, la mañana trato de, si no estoy muy complicada, de desayunar con él en algún bar, porque le gusta mirar a la gente y demás, entonces le queda un rato y chusmea el barrio. Después damos alguna vuelta después del mediodía, son paseos muy cortos, porque él se cansa. Creo que nada le gusta más que quedarse en las noches de verano, que yo por ahí me quedo hablando por teléfono o algo y se queda planchado en la vereda, porque tampoco es mucha actividad física, es que se mata, pero se queda mirando pasar a la gente, es una chusma de barrio. ¿Qué le decís a la gente que entienda como opción responsable de un animal? Primero que piensen que por cada perro que se compra, y no estoy en contra de las compras, porque de hecho tengo un montón de amigos que compran perros porque quieren, que se yo, el Golden Retriever es un perro inteligentísimo, por ejemplo. Pero les pido que piensen que por cada perro que compran hay un perro que no es adoptado y que está a lo mejor en una jaula hacinado o maltratado esperando un hogar. Y que en definitiva hay mucho criadero que comercia con los perros. O sea, por supuesto es un negocio, digo, razonable, si está hecho con los cuidados que un ser vivo o un animal requiere, pero en algunos criaderos se los trata como una cosa, los animales. Entonces, si llegás a comprar un perro, lo importante es que lo hagas en un lugar que sepas que hay amor de verdad por el animal, ¿no? Música 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 Música